Tu me sostienes en cada momento Eres la fuerza en medio de mi andar Me haces libre, corro como el viento Tú eres quien me hace hoy soñar En ti encontré vencer todos mis miedos El frío del invierno ya no está Le diste luz a todo mi beso Cuando tus ojos pude yo mirar Conmigo en ti, vuelvo a vivir mi mundo hoy Vuelvo a latir, juntas, tardar Nada es mejor, vivo por ti Tu me ha existido Eres la luz que guía mi sendero Segura en tus brazos puedo estar No temeré aunque vuelvan mis miedos Soy fuerte si a mi lado tú estás De toda mente sé que viviré